décimo episodio de dragon quest monster me voy a poner el micro aquí que lo tengo mucho en la boca pero bueno el décimo ya yo no sé cuánto nos va a jugar pero es que todavía nos faltan los planos superiores yo espero que después de este plano normal o sea de este plano medio creo que se escucha bien no se escucha muy harto la música ojalá hay una amiguita yo espero que vayamos o sea que sea ya el último vale ahora voy a decir lo que hemos hecho pero yo creo espero que sea el último porque es que si no de verdad no sé o sea que es que sea ya o sea hoy no el último capítulo sino el último plano medio y que empecemos ya con los planos superiores espero pero lo sé bueno en resumen vale fui al laboratorio os acordáis que en el capítulo anterior si no os pasáis a verlo vais a nos dice que vayamos al laboratorio tal que nos tiene que dar esto y que tenemos que ir a rosavilla que nos va a dar tal porque ha hecho esto porque no me dejaba teletransportarme como yo quería vale me obligaba a ir pasito a pasito y demás y tenía total que no ha pasado gran cosa vale en resumen bueno eso ni me acuerdo que ha pasado porque tampoco había mucha historia pero lo que se ha pasado es que tenemos varias cosas tenemos por aquí nueva incorporación a fantasmago el cocodrilo infernal de verdad vaya bicharraco o sea no tiene sentido y después limo posa rose guardín esqueleto espada vale y bueno el escorpión que ya lo conoceis y demás y de momento bueno tenemos para ser algunas fusiones vamos a seguir avanzando con este equipo no por nada sino por el simple hecho de que tampoco merecen unas fusiones muy allá y quiero que sigan subiendo de nivel para fusionarlo con mejores stats para que así pues oye tengan su su plenitud por así decirlo entonces no son de coño tengo que ir no me acuerdo creo que tengo que ir arriba a la planta arriba y moverme ya porque por lo visto nos han dado que no me acuerdo sinceramente mira que falle o sea creo que nos han dado como una especie de cristal o algo que ya podemos ir efectivamente y podemos ir como a otra zona efectivamente claro ahí está aquí es donde estamos capricho del medio solamente esto ya no lo hemos hecho vale todo todo esto está hecho todo esto está finiquitaísimo no sé si aquí habla no un plano superior medio no habrá seguramente no bueno pone el nivel inferior puede ser que sea nivel inferior y niveles super medios y superiores puede ser no lo sé el plano medio aquí ya lo hicimos este es donde estamos que es básicamente el del desierto valer de los hola en el último que hicimos no no hubo más y yo creo que el próximo botón tenemos que ir es a este porque esto ya no lo hemos hecho hemos hecho el de hasta tres estrellas pero es que pegamos un salto brutal a cuatro y media que guapo sale el mapa el mapa sale guapísimo yo sé habrá que ir al círculo de la conquista aquí seguramente no es que no sé si me han dicho ve a tal sitio o tenemos que ir a otro sitio que ya no me acuerdo que si no porque no pone ni la llavecita ni nada así que será por aquí cosa buena creo que podemos llegar a tener cosas de rango b cosa también buena que reclutamos relativamente sencillo me refiero hay algunos bichos que no hay algunos fichos que sí pero bueno esperarse un momento porque creo que ni lo mire bueno capturamos a dracográn y torroyo y tal que es de rango ellos esperaba que por lo menos fuese de rango de pero hay como hay cositas para los de decir los objetivos que hay que quiero conseguir que son me hace mucha gracia que hay un pepinillo guerrero pero bueno pero sobre todo me gustaría llevar este el jinete limo metálico vale que sobre todo se consigue con el rosé guardín vale que éste lo vamos a seguramente hace limo posa o rosé guardín vale seguramente sea con el rosé guardín seguramente vale y este hombre vale que es realmente el que no salvo pero que también se puede hacer aquí que esto es no perdón esto es con el rosé guardín y lo otro el limo metálico base con la limo posa me planteé el camarón de la isla o saber de la península vale pero no o sea no porque tiene muy poquitas gestas y demás y con quien lo vamos a fusionar pues no me salemos rentable entonces prefiero que pegue bien y tal y tenga buena agilidad más equilibrado porque si lo comparáis tiene aunque tenga más pm pero tiene menos ataque tiene una estrellita menos es más rápido tampoco hay mucha diferencia y no sé creo que con este podemos sacar mejores cosas creo de en cuanto al limo que tampoco es una familia muy allá me planteé también el de la dracanina pero en fusiones anteriores ya si lo comparas con esto pues oye si es más rápido tiene mucha más sabiduría pero no sé o sea ahí estoy ahí porque es que bueno con la dracanina también podemos hacer rosé guardín no lo sé tengo que verlo porque el rosé guardín es muy defensivo y necesito a gente defensiva y éste no tiene tanto ataque y tanta defensa y ya para agilidad y sabiduría tenemos otros sabe para no llevar los todos iguales gente que pegue por físico y gente que pegue por especial por así llamarlo vale entonces son los próximos dos objetivos que haremos no sé si a finales de este capítulo pues ya digo ahora mismo estoy grabando no tengo tiempo límite y oye me da igual o sea voy a ir para adelante voy con el equipo y que sea lo que sea y punto no no me voy a rayar ningún momento llevo el escarabajo suplente a pesar de que tiene muchísima hecho le he metido objetitos que nos vienen bien nada en plan lo máximo de su vez 40 que es bastante pero uff que guapo no vale e intuyo que hay que ir para ya no me da mucho miedo que sea de cuatro y medio o sea que salte una estrella y media más aquí puede haber cosas tochas y por cierto le hemos ganado al aslas bueno al asla perdón al cíclope que era de rango e o sea cíclope de rango e que es el primer bosque salió en el primer mapita si acordáis en el primer capítulo que nos reventó obviamente y le ganamos al dragón verde que sale lo del volcán este del primer dragón que tuvimos que cerrar la puerta de la lava y todo rollo vale a ese le hemos ganado no he probado a los otros no por nada sino porque no me he metido a pelea simplemente he estado mirando eso y dicho oye por los dos primero a ver si lo podemos hacer y la verdad sencillo sin problemas vale qué pasa por aquí hombre trunks qué te pasa eres el guardián de la cuna de corrupción os acordé de mí que maravilla soy ludo vale he venido a pedir favor que me debéis de la última vez y vale es resulta que un terrible tragón a ni nada vale hay que cargarse de alguno es un verdugo de viaje entre dimensiones se llama butrón y lo han visto en numerosos puntos de nadiria me encanta este paraíso por eso quiero que me ayudéis vale a ver si te digo que no no puedo avanzar así que como todos me gustaría que nos reuniéramos en la aldea que hay aquí cerca vale cosa buena los huevitos salen bien y además salen buenas cositas no obviamente no sé qué coño hay aquí de bichos pero eso que el diente si yo oscuro que grande vale están aquí los dientecillos pero quiero mirar obviamente por aquí a ver qué hay mirad eso es un maullío lo que ha hecho mira esto no está perdido y la otra esto es un todo rango de ostras vale vale a nivel muerte cuántos puntos de experiencia 1900 casi 2000 con vale más o menos nivel ni puntos de experiencia más o menos lo mismo tampoco vale pero hay dos cositas aquí que es la hiedra que no la hicimos porque no la veíamos muy allá está el gato este que este es de rango c y no está mal tampoco la verdad pero bueno este lo capturamos en el otro este si lo queremos capturar lo podemos capturar en el otro que creo que va a ser más sencillo aunque aquí saldrá más nivel y más esto va la hiedra el eso que es sólo quiero yo registrar la poquete x por lo menos me acabo de o sal con la osa mayor se conseguía algo no sé el que pero estoy mirando fusiones y tal o en plan en la montropedia que te sale y se pega el mismo es que es un normal y con la osa mayor se consigue problema de la osa mayor que ya habéis visto que están grandes entonces en grandes yo no sé si nos va a dar a papá poder hacer cosas pero bueno te voy a meter si que aprendas el monstruo ancla y después está la casi curación que no llega la casi curación creo que nos va a venir bastante bien pv rompe luces si te voy a meter la semi curación que nos viene bien y el esqueleto espada que bueno buen caballero y ya tampoco tiene el esqueleto espada que lo estoy aguantando vale sobre todo para ver con qué podemos fusionar esto quiero el dragón esto 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 a este es el dragón oye 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 vale tú tendrás un recorrido no y te chocas conmigo ahí está y y dónde vas tú vale voy voy a intentar reclutar vale no sé por por ver cómo reclutamos cómo vamos vale simplemente vale descarga buena cosa esa oye oye vamos muy bien vamos muy bien vale tú no eras de rango c no tú eres de rango d vale pero es de rango d igualmente o sea me fan de mini descarga buena cosa esa vale dragoncito pillado pues a ver si hemos podido con este dragoncito intuyo yo que con el dientecillo de sable se podrá no vale está aquí y piensa no sé por qué mira se ha quedado se ha quedado pillado vale y si te mete un reclutado del tirón que pasa quitan vida con su padre oye no vamos más del porcentaje para no tener para no tener aquí a la gente bien o sea para me refiero para no tener el respeto ganado aquí vamos muy bien la quitamos bastante bien eso me gusta me gusta porque así se nota que llevamos monstruos buenos y que no nos hace falta seiscientos y pico por cada dientecillo vamos a coger la florecilla por aquí vamos a probar el loto primero o sea eso tenerlo claro ya sabéis que yo soy una ansia de la exploración y que para eso después a lo mejor si me lo paso una segunda vez que no lo sé si me lo pasaré una segunda vez esto donde coño me va a llevar porque yo no veo nada donde caer o es para ver el mapa simplemente me como el árbol y me lleva al medio bueno vale pues ya está vale te voy a intentar reclutar creo que si cambio joder tío te enfureces de primera tío creo que si quito a la alma esta nos puede invitar aunque pega me he dado cuenta que pegan con su mejor estadística de o sabiduría o de ataque vale entonces eh es que no sé si esto tiene tiene 232 alguien tiene más de 232 que no hay nadie no este tiene mucha defensa obviamente pero no si es la mejor opción entonces ya está ya está ya está vale voy a ver la planta carnívora vamos a hacerlo de quitarnos a uno y pegar vale ostias mátalo me da me da tela de pereza entre si aguanta alguna pues oye pues perfecto pero si no pues a tomar por culo la verdad no aguanta no toma por culo todo vale pues da igual me llevo experiencia me da tela de pereza cuando salen tres sinceramente para capturar eh para farmear no para farmear me parece maravilloso porque después utilizo las bolas de polen estas no sé si son bolas de polen pero bolas de experiencia estas que te dan y si y nada más salen dos y es me cago en tu padre consejo que también os doy eh intentar capturar bichos pequeños me refiero por ejemplo este bicho me gustaría pillarlo además me ha comido la cabeza eh vale fantasmago mete una super helada esto tu una super aspersión aquí aspersión mega aspersión aquí y ataque aquí ostia vale yo no pensaba que lo iba a matar tanto no hombre no no hombre no se lo vas a matar no falta el limo ¿no? por pegar creo ¿no? ah no 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 vale aunque ya te tengamos nos viene bien si lo pillamos claro ostia si no vale creo que si lo tenemos se hace más fácil ¿vale? se hace mucho más fácil y el abracador era tipo D exactamente con muy buena defensa ¿eh? pero está mucho nivel estamos estos son bichos que podemos funcionar bastante chulos eh vale me gustaría el el lientecillos un pacadentecillos porque me mola vale perfecto 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 fantasmago mete una super helada el cocodrilo que pegue una super aspersión me da igual ataque y ataque 39 114 es que fijaos lo que pegamos con con una esto normal ¿eh? vale super helada perfecto perfecto ¿eh? cuidado dientecillos vente conmigo anda venga hombre 64% no me toco los huevos vale así me gusta rango rango D el dientecillos de sable oscuro ah no rango E bueno 139 de ataque vale me sirve me sirve y ahora vamos a intentar ya por la planta carnívora la plantita carnívora esta también nos puede resultar útil a la hora de fusionar cosas espero vale fantasmago mete super helada el cocodrilo que meta una super aspersión el limo aquí y tú pega aquí igual que antes que lo matamos super aspersión ahí está vale y ahora super helada debería caer la de la derecha eso es aliento dulce no me confunda ni nada por favor uff menos mal vale hiedra esta a lo mejor cuesta un poquito más ¿eh? no tenemos que no tenemos que coño lo de la danza la espada es que pega de 3 a 6 aleatoriamente o de 3 a 7 no me acuerdo de 3 a 6 o de 3 a 7 y a ver no está mal sobre todo si hacemos ese daño ¿sabes? pero mira el dragón que gracioso el dragón moviéndose por ahí mira aquí hay uno quieto vale una hiedra de estas hostia el mapa hostia el ñu el ñu que es el boss ese lo hemos tenido no sé si estaba sí ¿no? ese lo tuvimos que lo visteis vosotros o no lo visteis no sé si lo llegasteis a ver pero bueno creo que el ñu es boss ¿no? ¿tiene pinta? vale fantasmago perfecto porque estaba era el que estaba más tocado así que maravilloso creo que era el que estaba mira desaparecido creo que es boss ¿eh? vamos a ver buah este mapa es enorme este mapa es enorme tío vale doble insta potencia hostias pues espérate y si reclutamos del tirón a la hiedra perfecto nos ahorramos de pelear y demás vale hiedra creo que si era D efectivamente tiene muy buen ataque vale para fusionarlo con gente así que tenga mucho ataque o que necesita ataque nos viene de locos vale por ahí más bichitos de estos por aquí no hay más nada ¿no? vamos a seguir explorando tío necesito como una montura un algo que a la hora de explorar sea más rápido ¿sabes? que no vayamos me gustaría ver todas las todas las esto también todas las estaciones en este en este momento con esta cosa vale que hay un puente que habría que pasar por el puente ¿no? intuyo hostia por aquí ¿qué coño hay? ¿en serio? me cago en tu padre vale hay muchas cuevecillas mata, mata si nos va a venir bien la la esto sí, sí mata mata todo lo que mueva todo lo que se mueva lo matas perfecto maravilloso maravilloso eh ¿qué más hay por aquí? oye pues sin tener esa repercusión no sé si afecta el tener ya un poquito de no repercusión sino de de respeto ¿no? que era lo que conseguí hostia la osa mayor ahí chaval pero claro la osa mayor es gigante tío la osa mayor no la vamos a pillar ni en broma vamos y este bicho tío como lo como lo pillamos le tiro una pokeball le tiro una piedra por cierto he encontrado una manera que yo no lo sabía que son los solomillitos y demás los solomillitos si se los tiras a un bicho hay una osa mayor pequeña vale pues vamos a hacer super helada vale cocodrilo inferna ataca a este este que ataca a este y este que ataca a este hay una manera que es muy graciosa que le tiras un solomillito vale mira no se lo voy a probar con vosotros a ver si funciona el solomillo aumentará ligeramente no picos la vi de carne no chuches de monstruo aumentará mucho la probabilidad pero también se venerará claro chuches de monstruo a la osa mayor no pero no le pegues vale es objeto y reclutar vale que lo matamos y vale vale o sea no es para aumentar el porcentaje sino que es para eh hostia pues tenemos a todos los bichos de aquí no es para aumentar el porcentaje en cuanto a pegarle y demás que salga ese famoso porcentaje sino es para que después del combate se una ok vale 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 oye pues bien oye pues vale por aquí ya hemos venido oye y un huevito tío por aquí un huevito estaría bastante bien no por aquí la oye ya hostia una osa mayor aquí claro la osa mayor grande pero porque le está pegando al árbol y yo que guapo no y lo uso este pega pega a todos pega ahí porque los grandes veis que tienen joder cuando ha capturado mucho eh pega a dos veces porque ha pegado a dos veces por la agilidad o porque le ha salido del arma eh los grandes dan muchísima experiencia en plan ahora vais a ver que nos van a dar dos mil y pico vale con dos bichos nada más si hubiésemos matado dos nada más de de bichos de estos de de osa mayor pequeñas no hubiesen hostia vamos a cambiar primavera vale pues vamos a ver en primavera que hay cámbiate a primavera a ver que pasa a ver que bichos salen que gracioso que gracioso esto feliz hermano esto buena gente mira esto feliz tanto contento de poder correr por el bosque vale vamos a ver que hay eso es eso es cambia 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 ostia el new claro el new el new es boss ok el new es boss y si siguen estando los mismos eh no no están ostia lluvia ácida me cago en tu padre aquí vale aquí vamos a aprovechar porque aquí este lo tuvimos no parece que si si pero creo que no nos va a venir ni mal reclutarlo bueno si lo reclutamos claro nos va a venir bien tío reclutarlo 122 defensa buena defensa para fusionar no buena defensa en general pero buena defensa para fusionar vale está lloviendo ácido está lloviendo ácido por lo tanto el burbujilismo rey este lo estuvimos ya podemos si podemos verlo a ver si lo podemos reclutar y tal pero ah es grande vale 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 ya decía yo ya decía yo vale si pues intenta a ver podemos probar a ver si lo reclutamos si no se lo carga este ay es que los grandes son más complicados de reclutar pues mira el primer grande que reclutamos yo creo que el primero porque lo hemos tenido y porque el burbujilismo es rango ah no pues mira es rango D bueno en cuanto a sabiduría y tal nos viene bien o sea todo lo que pillamos por aquí nos viene vale eso es una limoposa más burbujilismo rey limoposa tampoco nos merece la pena esto es el new que el new pegaba que flipas hermano o sea el new no tenía sentido como pegaba y como tanqueaba pero claro no podemos coño he visto el dragón ese y pensaba que era un dragón curvao pues yo que sé lo que era por aquí que tío por aquí estamos en primavera y está el lago no está el lago seco en serio tío me vas a sacar un rango F por aquí vale está el rango el lago seco pues entonces vamos a aprovechar vamos a aprovechar a que esto está así la vivabosa ah no no besibabosas no son la vivabosas son besibabosas a que sí y a esta no la tenemos besibabosas ahí está estas son otras babosas que no salían no vea el porcentaje primo vale menos más mira no está mal perfecto las besibabosas eran es que es rango D es que ya estos rangos aunque sean chuta los bichos y tal nos vienen muy bien tío porque así conseguimos la la opción de ahí hay un cofre de tener más rango y seguir avanzando con los rangos tío que ya sabéis el problema que estamos teniendo que por mucho que esto que coño pensaba estaban de lado y pensaba que era otro bicho y es el mismo he visto yo que hay algo aquí esto claro pero por aquí me puedo tirar si me puedo tirar y no me hago absolutamente nada porque soy inmune a las caídas voy a seguir por el río vale a ver a ver que vamos encontrando vamos a tirar por aquí y tal a ver que que hay por ahí se puede subir aquí a la derecha no por ahí no se puede intuyo que a lo mejor es tirando por otro lado no lo sé por aquí si no por aquí si me da a mi que así se va ahí está hostia no lo he visto que era eso que estaba mira los burbujilimos ha echado coño ha dado ha echado asesina para 32 de golpe o sea es cierto de verdad el cielo vale y me caen bueno a ver no hace falta que me pegue tanto pero venga vale sin problemas y yo es que subimos si es que estamos al 30 y tanto es que ya cuesta subir y estamos subiendo como si nada eh 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 tú quién eres vente para acá tú te vienes conmigo pero ya saco de chuches ¿a que sí? saco de trucos vale reclutamos uuuuh maravilloso maravilloso rango de 150 de ataque hermano 149 para que no se ponga ahí exquisito eh vale oye pues estamos reclutando todo lo que vemos por aquí y estamos teniendo suerte de reclutar a las primeras prácticamente eh o sea que vale por aquí no es más nada mmm os vuelvo a decir necesito una montura tío un algo que haga el viaje más rápido que no sea todo andando ¿sabes lo que te digo? no por nada sino por el simple hecho de decir tío mmm que coño por aquí no eh no sé si estamos donde lo han ido luego ¿qué tal si volvemos y tra... aaaah vale ¿qué quiere? vale por aquí digamos que es la continuación ¿no? y tenemos que ir obligatoria aaaah eso ya no me gusta a mí eh o sea déjame ir donde yo quiera o sea después llega a la cueva e invéntate que está la roca eh yo que sé hay una piedra en mitad de la cueva y tiene que venir Eren transformado en el titán de ataque para cargársela perfecto hasta ahí te lo compro pero pero si no tío déjame o sea déjame ir para allá y ya te inventan las cosas que quieras pero coño un burbuji limos reis nada no con la lluvia de ácido y tal burbuji limos reis y poco más así interesante el saco ese creo que hemos tenido un poquito de suerte eh porque no es muy habitual verlo aquí pero oye mira por lo menos el saquito lo tenemos ahí y vamos reinando porque de vale aquí está la aldea espero espero que la aldea eh haya gente para ahí terca ay eso es que buena gente es el padre es un un mega punk tu rincu seguro mira como son la gente esa gente tiene que ser muy tranquila veremos qué misterioso es este hombre de verdad me alegro que hayáis decidido venir bienvenido a finispeg el paraíso de los monstruos mansos y cansados mi deber es proteger a este meravilloso refugio qué buena gente qué chiquitito sospecho que este monstruo ha venido buscando cobijo desde su punto de nadadiria tiene poderes curativos es buena gente es buena gente pero me da no sé mala sensación ¿sabes? en plan te lo están pintando como esto pero casi ideal yo también tengo ideal y me encantaría compartirlo con vos pero antes debemos ocuparnos de Butron de Butron vale ¿habéis visto el monte Callasu? sí el monte Nacar dirigió allí a Butron a la cueva vale en la cueva brillo oscuro no será una batalla fácil por eso quiero prestaros mi ayuda sí ¿y qué me vas a dar? os esperaré al pie ah, vale pero ¿y qué vas a hacer? estáis ante el dragón crepuscular prended la mirada de su tiniebla crepuscular crepuscular a ver si hay alguien que quiere intercambiar nada ¿tú quieres intercambiar? los monstruos grandes se metían conmigo así que salí volando de casa y descendí aquí pero parece que tarde ya no había buzones menos más pío pío que buena gente eh ¿tú me vendes arco? ¿tú? a la tienda objetos a ver vendes solomillitos y tal pero no vendes objetos tío mira para esto son las midi medallas ¿vale? me di cuenta ayer que las midi medallas se puede conseguir ahí oye ¿tú quién eres? a todo esto ¿qué dices? ¿tron? ¿que no sabéis quién es el gurú del golpe aquí? pues yo tampoco llaves truz no puedo creer que me haya hecho ese chiste vamos sí, sí, sí vamos a descansar eh no me puedo creer que me haya hecho el chiste de mi padre con dos cervezas limita ¿intercambias conmigo? siempre queda para jugar a nosotros nos encanta es un diamante en limo un diamante en bruto claro limo bruto jaja eh hostia jarrones vamos a romperlo pobrecito no le vamos a romper los barros hostia no no pobrecito ni polla socio de Yadri eh el día que pronuncio bien la planta seré famoso toma te rompo pobrecito vale mini moneda vale vale mini medalla eh no hay nadie para intercambio vaya puta basura de aldea nadie quiere fusionar conmigo bueno pues nada puede ser que nos dé un bicho no creo que nos dé un bicho tocho en plan gana con este bicho no coño he visto al dragón y me ha rayado una barbaridad he dicho esto que vale vamos a cambiar otoño en breves en muy breve vamos a cambiar otoño esto que vale por aquí no hay nada que buena gente la viva bosa la vesiva bosa por detrás de de el hecho el infame draco acecha la oscuridad desde los hartos la colina pero tenemos claro nuestro camino vale señor llegado antes que tú mierda perdón por hacer esperar butrón se encuentra en la cueva brillo oscuro está más adelante no caminamos yo iré primero y abriré paso vale pues en la cueva saldrá otro bicho que intuyo que intuyo que podremos pillar lo que si me gustaría es también ver el tema de si cambian o salen los mismos en esta zona o no sé la verdad vale puedo tirar por aquí ¿no? sí perfecto y por aquí ¿qué hay? sí hay una ay mira es un cofre este como lo sabía te voy a intentar atrapar tío cofre caniba de mierda esto es broma ¿no? ¿me acaba de endiñar un muerte? te voy a tirar una chuche ¿se une? 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 no se va a unir estamos ya con los puntos hermano no creo se une sí, sí, sí hijo de su puta madre 131 y 130 ¿eh? de ataque con el cofre caníbal pues nada vamos a volver no a la torre no a fin y pegue eh ¿está qué tipo de broma ha sido? ¿hola? me mete muerte y me da eh hostia no claro aquí no tenemos que ir a la torre rosavilla para curarnos calla fallo 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 perdóname fallo lo que quería era curar bueno podría haber ido ahí pero está toma por culo entro en la torre y ya está ¿sabes? quita me rayo la cabeza ahí está está vale y ahora y ahora si nos vamos a fin y pegue su nos vamos a fin y pegue y ya tiramos por ahí vale perfecto gira gira cámara gira cámara que ahí está eh por aquí sí por aquí vale estaba pendiente a ver si era eh vamos a cambiar otoño eh por cierto cada cuatro segundos lo he calculado es que de verdad estoy enfermo cada cuatro segundos gira un poquito el reloj del tiempo vale cada cuatro segundos pega un tironcillo un pequeño tironcillo ¿sabes? ahí está invierno ¿no? o sea otoño perdón wow y sube oh que guapo eh tú quieres ah tú eres un ah sí 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 me acuerdo de ti me acuerdo hostia cuatro no 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 mata 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 negación mágica oye oye pero pero yo cuando taco mañana o pues te voy a intentar recomendar ya está eh sin problema podría haberlo matado por experiencia pero bueno vamos bien no tampoco F sí este es un poquito F la verdad es un poquito F vale ¿y qué hay por aquí entonces? las labiabosas ¿eso qué coño es? ¿por qué está saltando eso? bueno vamos a seguir mirando a ver ¿qué hay por aquí? por aquí hay algo ¿no? estoy viendo ah no aquí hay un hueco pero no se puede hacer nada no me puedo creer que haya ahí un limo metálico no me puedo creer que haya sarta me da igual no te puedo creer tío tunante este me salía a mí para papillar este me salía a mí vale reclutamos hostia vaya mierda vale y la seta onírica tampoco la tenemos pero bueno este me salía a mí y este si tiene buenas estadísticas nos va a servir mucho 131 ataque no está nada mal no está nada mal este bicho vale y la setita por aquí a ver que yo vea tío me recuerda mucho al por ahí es lo mismo ¿no? ¿me entiendo? o puedo tirar a ver espérate espérate no porque si me tiro para abajo para el limo metálico no no tiene sentido en plan ¿está ahí el limo? tío está ahí el limo me cago en tu puta madre que a ver que ahora experiencia no nos viene mal ¿sabes? o sea ni nos viene mal ni nos viene bien simplemente bueno pues ya está ah vale no une no une no une vale 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 perfecto perfecto panacea un huevo un huevo por favor por favor algo potente el chaval ese no sabe ni por dónde lo han venido por favor algo potente vaya puta basura hermano a ver con el cervo huevos se podían conseguir cosas que estuve mirando el otro día la montropedia pero a ver 51 ataques nivel 1 no está mal también te digo coño espérate claro si es que no he metido el cocodrilo digo que poquito porcentaje le hemos metido claro cambia cambia el grupo como va a meter porcentaje si llevamos al escarabajo que pega menos que el betis vale seguimos por aquí yo estipulo que unos 15 capítulos nos va a dar esto o sea base extenso tela la verdad vale y ya habéis visto que las portadas sinceramente cojo dos monstruos y los los meto ahí y punto no me voy a rayar con las portadas la verdad ya sabéis que youtube no es mi no es mi red principal me está gustando mucho grabar esta experiencia primaria como si bueno pues mira poca altura también me está gustando también bastante no sé porque creo que como que hay más tiempo más esto no mirad ni las estadísticas como que venga grabo y a tomar por culo ¿sabes? y no sé como que me encuentro más relajado ¿sabes? que un streaming tienes que estar pendiente leyendo esto lo otro tal que me gusta también por la interacción con la gente pero llega un punto en el que dices tú tío stop un poquito entonces puede ser que ahora grabe este capítulo depende como lo deje habrá capítulo habrá streaming vosotros te lo veréis un lunes creo si mal no recuerdo esto lo vais a ver un lunes pues nada el lunes estaremos en directo posiblemente si no me he cansado ¿sabes? donde el butrón vale ¿y qué te pasa con butrón? a ver cuéntame yo también soy hijo de Randolph el tirano aunque mi madre era elfa por tanto somos hermanos ¿cómo? así Dolpho destructor nuestro hermano mayor sí algo de Dolpho me han dicho desde tu tiempo esta parte se ha hecho muy famoso por estos lares claro algo me han dicho de él según lo que cuenta mi querido hermano fue expulsado de Naderia junto con su madre pero en verdad fue su madre quien huyó con el pequeño delante de la nariz de nuestro padre y como no Randolph pretendía matar a todos sus hijos excepto al que lo sucedería en el trono por eso soñé una vez que lucharíamos junto para derrotar a Adolfo y escaparíamos de nuestro horrible destino pero ¿qué sentido tendría dedicar nuestra vida a prepararnos para la guerra? ¿no sería mejor quedaros aquí conmigo en mi pequeño paraíso no ven no me da muy buena sangre es para correr por mi bien al igual que por la vuestra pero primero debemos resolver el asunto butrón no me termina no me termina de convencer me da muy malas pinas te chava trunks cámbiate de cosa lo siento no me termina a mí mucho de convencer este bicho de chava mira están los dracólitos ahí arriba vale sí esto es efectivamente setitas 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 una mierda tío setitas aparte de tenerla ya reclutada hombre es que si me dices que son resistentes a el viento 1300 dos setas de mierda de rango que no es vale me huele que por aquí no va a haber nada otro 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 esto vale no solo mi ya mao eh gatos arquero arquero pero baja no que baje el arquero que el arquero no lo tengo mátalos gato bañate que el gato no lo o sea el arquero no lo tengo tío y el arquero creo que no puede salir bien el arquero puede ir bien tío al 38 ¿no? es el el siguiente vale ojo tenemos mega explosión señores por fin oh de verdad no voy a ser costado ah ya desapareció el arquero vale pero ya sé que por lo menos aquí dentro hay arqueros a priori seta onírica vale otra seta que pesa la seta tío ojalá sean seta de letra para fumar no hombre no fuméis señores que es malo ni bebay solo sumitos de piña y en navidades que veréis este capítulo si lo veáis sumitos de piña vale el dracólito lo tuvimos sí que lo capturamos sí lo capturamos en el otro lado sí 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 está hecho el que no tenemos el amarillo hostia mega explosión buah con mega explosiones y demás con este que tiene un viaje de pm nos vamos a hinchar pero a hincharnos a niveles a ver potenciado de ataque le podríamos meter potenciado de ataque 3 maníaco va a llegar a ataque más 36 también te digo ataque más 36 y aquí ha subido 4 12 16 28 hostia es que con 120 te está subiendo 12 20 28 30 espérate ahora me ha salido 32 eso más otra cosa 16 20 32 exactamente 32 y te sube lo máximo 48 de ataque y aquí con 120 te sube 36 y 20 de agilidad hostia es que maníaco es mejor ¿no? por así decirlo ¿no? te sube más estadísticas hostia una osa por aquí ni nada una osa dormida te vamos a matar porque son 3 y es una osa grande o sea que vale rompe sombras mega expersión nada muere vale vale bueno y ahora ¿por dónde es? porque hostia buena abajo tres nivelitos ahí uno cada uno porque yo pensaba ah vale aquí hay otro calla me he rayado me he rayado una barbaridad lo siento perdonarme vale estamos aquí en lo de los dracolitos arquero arquerito arquerito de mi vida flechero vale no es arquero es flechero el arquero es hostia vale estamos teniendo suerte la verdad porque 38 a ver no es un esto cortito 136 126 tío lo vuelvo a decir para fusionar se puede fusionar incluso del tirón plan si encima tienen algo que mejore en cuanto a a habilidades los superataques si tiene algo así ya tocho ya vamos se corona esto hostia hostia gira gira hostia que máquina vale hay que tirar por aquí aquí está todo flechero que se lo va a capturar a su padre pues la verdad ya lo tenemos es tontería que que volvamos a capturar mismo quiero llegar a la zona vale quiero llegar a la zona de vale hay gatos hay que subir hay que subir subnormal sube bueno venga matamos y ganamos experiencia mega explosión tomar por culo claro una seta todas las flotas y tiene todo sentido de que caiga a esa y me gustaría tío me gustaría el limo metálico el caballero limo metálico a ver si se puede fusionar con mi limo oscuro y sacamos o sea el rey limo es donde coño estoy yo eso que es eso que es eso yo no lo tengo esto que coño es escultricia escultricia me parece maravilloso lo que acabamos esto nos viene de locos 143 vete a la playa chaval que hablas que hablas y 91 de sabiduría que tampoco está tan mal o sea vale por aquí hay una esto espera te voy a mirar por aquí a ver que hay nada vale por aquí hostia apareció ahí el bicho hostia es que buena no por aquí ni nada tío para eso me hace subir hostias vale y que débil vale la explosión es neutro no bien 29 maravilloso ojalá llega el mega ray que te caes capullo oye que bomba salió por aquí en tuyo sí porque aquí hay como una escalerita como pa espérate vamos a mirar bien esto dónde coño está la escalerita aquí está por abajo o es otra déjame huir vale gracias ah vale es otra para subir allí vale 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 pero es por aquí no en tuyo o no es por aquí hostia que bicharracos no que guapos oye los diseños de los monstruos están muy chulos lo digo totalmente en serio vale 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 tenemos portal aquí tenemos portal aquí ok una seta gigante vale tenemos portal aquí y nos vamos a ir sí nos vamos ahí porque aquí es ya zona final ok a ver vamos con este equipo no o sea me refiero no vamos vamos a recuperarnos a torre rosa villa yo creo que es lo más tío el cable este que es el del micro el del micro me parece a mí tío que por cable ver a tú si no se jode veremos a ver vale se recupera todo el mundo y nos vamos yo creo que por por tema de esto si no podemos ahora no sé yo cómo va a ser el bicho porque me lo están pintando como un pedazo de dragón no sé qué no sé cuánto ya tiene pinta de que nos están haciendo y hay que hacer estrategias chulas a pesar de que quiten mucha vida con explosiones y todo el rollo duro va a ser duro bastante no creo que sea tan sencillo como venga le meto explosiones y esto y a tomar por culo y me lo cargo fácil no va a pecarse algo seguro de temas de estrategia multifortalecimiento y curando pegando lo que sea pero no va a hacer falta seguramente ok por aquí no es nuestra oportunidad para acabar con él qué guapo el dragón hermano hijos de Randolph y los santos no pases ni a engañar segundo la línea sucesora de Nadiria cómo que engañar vine a esta isla a parar en los pies a ese manipulador ve sus designios no se limitan a proteger su supuesto paraíso lo que pretende es la destrucción total de Nadiria ceniza y terrestria todo para coronarse rey del nuevo mundo claro y ahora quien dice veis a mí me daba mala sensación qué hijo de puta vamos se ha descubierto parte de todo lo que he dicho es cierto el mundo está tan lleno de trajes y tristeza que es insoportable no tenemos esperanza alguna si no hacemos algo borrón y cuenta nueva claro normal soy un visionario a que también lo veis claro no es una pena y si le digo que sí ¿qué? ¿a quién apoyaría? no me voy a meter en una pelea entre hermanos voy a decir luego lo que hago si debo morir que sea así pues no pero ¿y él tiene monstruos? no es ludo nada mega incendio aguanta vale el super rayo bien vale multiviridización multintelecto rompe sombras como va y rompe luces aguanta aliento la aguanta muy fuerte la bendito vale pues super rayo el cocodrilo super aspersión la aguanta el megatornado también super helada normal parte cielos fuerte monstruo ancla y ráfaga fuerte vale pues que me mete un monstruo ancla y ataco al final el limo rey doble potencia esto le sube el ataque a todos los aliados ¿no? vamos a subirnoslo y el no tan macho rompe sombras nada multipulletazo bueno multipulletazo hacha paralizadora inmune bueno golpe rompedor inmune bueno y lanzar la espada pues lanzar la espada vale subimos los ataques a todos super ataque vale aguantamos bien perfecto perfecto maravilloso vale ahora fantasmago otro super rayo un monstruo ancla mega explosión como va semi vamos bien de vida ¿no? o mega explosión y danza la espada ahí está 300 lo hemos quitado mini doble potencia cuidado si sube el ataque y me mete crítico tío es que se puede tener menos vergüenza vale vamos bien o sea de momento mega incendio no super rayo otro monstruo ancla tú si te vas a meter la semicuración a ti mismo y otra vez danza la espada ahí está me recupero vida posibilidad por pegarme danza la espada a mí ahora a todos 124 pero escúchame no ve como pega no este bicho cuánta vida le he quitado ya otra semicuración que soy más rápido y me voy a curar o sea eso está claro y otro danza la espada intimidación falla vaya danza la espada ahí está le tenía que faltar super poco hermano bien 8000 puntos oye muy buena si es verdad que es uno que no son varios aunque bueno yo creo que eso hubiesen sido varios con explosiones y demás lo hubiésemos reventado igualmente pero y va creciendo ok ya tenemos para para fichar gente ya tenemos millones es una gran sorpresa descubrir mi hermano es tan fuerte quizás sea el fin de mis adiciones pero le llegará a alguien defiende mis mismas creencias espero que seáis vosotros hermano me alegra que vuestro rostro sea lo último que vea únete a mí únete a mí no hombre no hombre mierda me han llamado quien me llama oye pues esto de 4 y medio a ver a lo mejor que vamos muy chetados también te digo pero 4 y medio oh me ve bien mi señor encontró el brazalete de transmutación eh bercevito le estaré esperando en rosavilla vale vamos a ver fusiones vamos a ver fusiones porque hemos pillado cositas bueno lo primero que vamos a ver es la montropedia eh a ver si hay algo que nos hemos dejado por aquí de capturas capturas eh terminan en C eh no estate quieto monstrupedia eh por aquí esto filtramos hábitat eh plano medio hostia cual es tío el de la conquista si es este es este es este vale y tenemos el lío metálico obviamente no pero el resto lo tenemos todo pillado ¿no? parece efectivamente no porque aquí está ah si 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 está la osa digo la osa no me salía vale 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 la osa y claro el new el new hubiese sido la hostia si se recluta y lo hostia pues el new puede hacer eso con el alas y demás claro meterle un solo millito y matarlo claro tiene todo sentido defensa 4 eh hostia como extra que a este no y el new como pegaba tío el new era bastante bueno y la osa 3 y 3 por eso no hice la osa la osa me salió en un momento el limo que tiene ay no lo puedo ver tío a ver al limo yo creo que lo suyo sería enfrentarnos ¿sabes? y y tirarle un solo millito y a ver si no huye que esa es otra que es muy probable pero bueno vamos a ver vale pues entonces lo hemos pillado todo menos el limo metálico obviamente que es lógico que no que no lo tengamos pero así nos ahorramos de ver eh todo el tema de de las zonas y todo el rollo ¿sabes? que esa es otra ahora pégate pégale tú al limo metálico sin que huya la mierda vamos había un ataque que era ataque metálico o algo así y servía vale tenemos algo chulo cuidado cuidado rango B cuidado 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 arma torturada cuidado ¿quién es la gárgola? ay cuidado cuidado hostia pero la gárgola es una mierda la gárgola es un truño a ver la gárgola la podemos hacer a seguir avanzando y tener un rango B un rino joder hostia rino bárbaro con la osa ¿no? hostia rino bárbaro cuidado y el alma torturada con este a ver con este dijimos la limoposa ¿no? a ver no tengo nada para apuntar tío voy a coger notas os lo juro voy a apuntármelo hemos dicho vamos a ver voy a poner por aquí a ver si se abre la nota ahí está nada esto a ver fuera fuera no fuera vale y esto también fuera no guardar vale no pero no borres todo capullo ahí está esto me lo voy a poner aquí a mi izquierda entonces hemos dicho vamos a ver este hay que sacarlo que es el jinete de limo metálico que está bastante bien jinete de limo que aquí había que utilizar a la limoposa ¿no? limoposa después hemos dicho el que nos salva pues va a ser el roseguardín ¿vale? después tenemos a la gárgola a la gárgola que utilizamos de los nuestros la llamita moral el rino no el alma torturada alma tortur el arma torturada se podía conseguir cosas buenas el arma torturada era de rango hay le han puesto rango ve aquí la arma torturada quien ha sido el sí mi amigo sí alma torturada que es con el este ¿no? que tú parezco esto estoy haciendo una plantilla del fifa hermano el exactamente el peón el pesaro pesaro con residente cuidado buena canción y después está el rino pero el rino bárbaro está muy bien tío pero pero no lo termino yo de B con la osa mayor porque tampoco hay como no lo mezcles tú con el saco de trucos o algo así tío aunque el rino bárbaro está bastante bien además el rino bárbaro lo veo bastante bien y el rino bárbaro tío por lo menos aunque sea para rino bárbaro aunque sea para tenerlo ahí que es con la osa y ahora vemos con quien la osa porque después la heliyama y tal tú sabes este ídolo oseo el ídolo oseo lo podemos hacer se puede hacer con la botibola pues lo vamos a hacer botibola más que nada por probar ídolo no porque es los dos de muerte no creo que surja nadie aunque estos son los dos de muerte no claro esto puede ser que sea es que a ver yo te soy sincero arma torturada y un ídolo oseo aquí me huele a algo este lo podemos hacer también con la botibola ¿no? botibola no o sea espérate el óseo claro lo suyo sería con el óseo para que saliese endorado con este pero es que este a ver podemos reclutar a otro también te digo y no pasa nada pero me da tela de pereza por B sinceramente me da tela de pereza por B a por otro que lo podemos hacer sí lo digo que no pero por venga sí el ídolo oseo venga el ídolo oseo con otro de esto pero primero vamos a fusionar y después iremos a por él otro con otro residente es que por lo menos que salga dorado ¿sabes? por lo menos que nos sirva ahí y después yo creo que ya está tío que es que no hay otro así que yo diga este está chulo el balanzogro este ya lo ha apuntado el decapitado tiene que hacer algo tío decapitado ¿quién es? el cocodrilo tío pero es que el decapitado no puede utilizar la alma esta joder es que es con la alma o es con esto y la alma la necesitamos para la gárgola ¿no? que la gárgola es B la gárgola que tiene 3 de agilidad 2 y 2 es una mierda una tremenda basura pero hay que hacerla para subir de rango tío seguir funcionando vale pues de momento vamos a ver vamos a hacer la limoposa ¿vale? ¿dónde está la limoposa? ahí yo te veo limoposa 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 estoy ciego me la he pasado seguro vamos seguro no 100% y yo un bicho con muchas orejas no me rayes tío y con este no sale nada con este sale el idolosio perfecto perfecto ya está ya está claro sale eso y necesitábamos vale tío una armadura grande eh bueno ya veremos oye no en serio y la puñeta de la limoposa oye la limoposa mira escúchame me está rayando coño mira no 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 limoposa vale ahí está pero es que necesito ver con quién tío es que necesito ver con quién es que no puedo hacer tío limoposa ¿puedo meter filtro? sí pero no quiero estar tan ciego por favor joder limoposa de los huevos vale vamos a ver la rocobomba esta no está mal también te digo esta no está para nada mal con el no con el rose guardín no lo quiero con el rose guardín no podemos hacerlo con el rose guardín que es de demonios ¿no? por tanto hay que buscar algo de demonios ¿quién es demonio? o sea más fácil también te digo si aquí y vamos a filtrar demonios vale ¿con quién es mejor? porque el varón de pesaro o sea el pesaro este no lo podemos hacer el esto estaquea es que este es una mierda el canguro el cangurojo fijón es una puta basura entonces con este necesito alguien que pegue bien y que tenga una buena defensa por lo menos entonces con el rose guardín no lo voy a hacer porque el rose guardín necesitamos para el otro también te digo que la limoposa tiene toda la pinta que va a ser este ¿no? sí porque este no creo que va a ser con el arquero no es broma sí tiene toda la pinta con el arquero con el arquero pero del tiri vale y yo quiero ahora eso es punto de talento por aquí está a tope perfecto y punto de talento potenciado de agilidad sube agilidad a eso le meto toxicólogo pues total vale sale con empático me gusta que es casi curación y multicuración claro y este tiene oh pero este tiene curado todo racheador es una mierda es que esto si que es una mierda es que se le meto racheador 55 75 54 bueno no está mal podría estar mejor pero no está mal vale ahora al roseguardín nos tenemos que ir y tenemos que ver con quien lo fusionamos jugimos de esto metálico perfecto ahora tenemos que ver el roseguardín el roseguardín sale el balanzogro vale que el roseguardín tiene que estar por aquí ahí está mira sale el gine de limo metálico bueno pero sale el balanzogro con claro con este ojalá claro si no lo tuviésemos vamos me la diría que flipa con tema de sí este este que no me acuerdo nunca de objetos no objetos no son vale y hay que buscar uno que tenga buen ataque y buena defensa el maquipajaro no está mal sobre todo a ver si tiene más ataque que defensa mejor el golem no está mal el golem no está para nada mal hostia 150 vale ya está ya está ya está ya está ya está balanzogro escúchame 130 son 360 y llega sí y 303 de ataque vale 160 de agilidad no 172 de agilidad y sabiduría 150 que bueno sabiduría va a pegar por físico o sea que me da igual vale punto talento está el potenciado de defensa maravilloso y aquí potenciado de pm solo sube pm ¿no? y esto es emociones bueno el balanzogro va a ser un poquito chusta salvo que sube exactamente ahí está musculitos ataque más 16 perfecto potenciado de defensa merece la pena tío es que esta queda bastante bien también te digo este va a subir deslumbrante deslumbrante me gusta o buen caballero tío amante de las emoción no buen caballero exorcista salto mercurio agilólica este sí deslumbrante y potenciado de defensa 2 vale 76 77 muy buen muy buen balanzogro esto muy buen balanzogro vale ahora la gárgola hay que sacar la llamita morada el balanzogro es buena hay que sacar la llamita morada la llamita morada hay que sacarla con esto lo vamos a hacer así tal cual porque es el único que puede así que tampoco tiene mucha historia vale exactamente con este bicho que este bicho le metemos talento por aquí y es demoniaco que tiene frenes y rayo super rayo vale y esto sube agilidad y defensa interesante eso a 82 llegaría a ultra gesto impertumbable sería 16 de defensa y 8 de agilidad y el demoniaco muerte intimitimiento muerte así vamos a meterle este super rayo y tal por lo menos y ahora punto aquí este no lo tenemos son todos virtuosos bueno le vamos a meter me parece a mi todos virtuosos vale pues ya está frescales tormenta heladora hostia tormenta heladora suena aliento glacial y edad de hielo hostia esto tiene pinta vale porque quito el mini helada no claro la mega helada no y le meto esto y le meto esto claro 84 sabiduría 62 62 vale hostia ha salido bien ha salido bien ahora el problema es subirlo y todo el rollo pero bueno después alma torturada ¿no? arma torturada perfecto gárgola se llama con 3 R arma torturada con el pesaro perfecto que esto si lo vamos a hacer que es esto con el a ver sale algo con estos nada ¿no? con este ¿con este sale también? no con este era el único ¿no? sí con este que va a salir este que no va a tener ataque pero me da igual pero es el único que puede y tiene 100 de defensa 100 de ataque bueno va a salir muy neutro en ataque pero no sé fantamine y ataque ignio sí ¿no? oh vale pero espérate llega a 76 buah pero ¿a qué nivel está este? al 31 le quedarían 24 no me dan 12 y 12 ¿no? no toma por culo potenciador pero bueno y emociones bueno pues ya está aquí está eh rencoroso ya no fan de mini ataque ignio seguro el amante de las emociones bueno por lo menos mini helada y protección esto es sabiduría agilidad y rencoroso que tiene quita lento grito de guerra fiasco crítico aliento oscuro vale este sí bueno sí sale más neutro podría haber salido mejor pero bueno que saquee y tal y que salga algo bueno y ya está ahora el rino bárbaro el rino bárbaro vale este lo vamos a meter por el esqueleto espadachín sí por el esqueleto espadachín enviar sí recién sintetizado armón sí claro continuar síntesis esa era muy buena y esa era de rango A hermano la arma torturada en el primero y me la han bajado a dedio era el rino bárbaro era la osa mayor no que está por aquí la osa donde estás osita mía aquí con 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 a ver si sale con este por ejemplo con el abracador no hostia pues se va a quedar super neutro el tigre no obviamente se va a quedar super neutro este la osa mayor oh dios en grande con 150 de ataque a ver podemos meterle a que tenga un viaje de ataque interesante yo lo que estoy un diente de sable oscuro eso es de rango B hermano esto es de rango B tío si no no tan macho y conejito hostias vale y hay dime que el cocodrilo porque el cocodrilo no el cocodrilo es dragón fuck vale y el cocodrilo puede sacar algo aquí el cocodrilo va a venir con la gárgola el cocodrilo va a venir con la gárgola ya está ya está el cocodrilo va a venir con la gárgola pero 100% te lo digo ya es que no me quiero quitar gente no vaya a ser claro la gárgola da mucho juego tío el espíritu verde cuidado el espíritu verde con el no tan macho y el escorpión blindado un atlas no un cíclope pero eso es rango pero esto es rango el atlas o a lo mejor no joder la gárgola tío pues la gárgola la gárgola quien ha sido la gárgola de donde venía tío porque la gárgola la hemos hecho en nada ah no la gárgola venía de la llamita tío cierto tío más info claro venía de la llamita que bueno que es de la arma torturada que eso se puede pillar hostia es que la gárgola nos da y el escorpión este lo podemos pillar ahí random se puede hacer pero van a ser monstruos salvajes es el problema pero bueno vale otro que yo vaya a fusil por ejemplo el esqueleto tío no sale nada oye 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 uy mi madre quien está ahí oye pero si es que hay que hacer gárgolas escúchame fuera de streaming me voy a liar hacer gárgolas que vosotros lo sepáis si es que las gárgolas dan que flipar las gárgolas cualquier cosa el ídolo óseo es no el ídolo óseo lo hemos visto por ahí con otro pero es rino bárbaro ¿no? la osa la osa sale algo salía el diente ¿no? pero con el coco hidro salía el dragón vale pues la osa además la osa la podemos también reclutar así que vale la osa mayor con el rino bárbaro que ahora vamos a ver la búsqueda invertida el rino bárbaro hay que sacarlo a ver que hacemos el rino bárbaro aquí ¿no? osa mayor con este a ver tiene 150 mira lo puedo mirar aquí perfecto ok el golem con el golem no me desagrada para nada porque tienen muy buenas estadísticas los dos tienen muy buenas estadísticas los dos el abracador tiene vale no creo que va a ser el golem ¿no? es que este tiene muchísimo ataque claro pero es que este también tiene muy poquita defensa por lo menos que adquiera un poquito de defensa ¿no? digo yo el maquipájaro 95-100 hostia 95-157 me lo pienso ahí ¿eh? 95-157 ¿y el golem? 95-157 tiene 3 menos y 7 menos y está un nivel menos que posiblemente subiese y se pone a no al mismo ataque pero y ataque tenemos bastante con este o sea vamos a seguir viendo a ver que hay vale con estos no los descarto obviamente 153-73 estos no esto no este tiene 121-77 no y ya con esta gente el servo huevo y demás no saldría un río bárbaro gigante hostias pues tengo mis dudas ¿eh? ¿qué puntos de talento tienes tú? voy a verlo bien material ah tiene potenciador de ataque anda tiene potenciador de ataque papá pues ya está sí, sí, sí con este claro ya duelista bien potenciador de ataque y criatura salvaje ataque más 4 puñodillo kamikaze lapidación de mar golpe partellermo no criatura salvaje ¿no? atratacante que baje vale 75 de ataque la defensa bueno pero 75 de ataque ya que tanquee y demás vale y ahora podemos sacar el ídolo óseo hostia lo que tenemos aquí para farmear hermano hostia lo que tenemos aquí para farmear voy a hacer un montón de gárgolas te lo digo ya vale el rino bárbaro vamos a quitarlo por ejemplo el no tan macho vale que el no tan macho ya está a un nivel bastante alto y nos viene bien eh sí ok eh guau guau hostia los equipos que podemos hacer con la puñetera gárgola tío eh y ya está ¿no? el ídolo óseo el residente era de muerte ¿no? espérate el ídolo óseo lo podemos no sé lo quiero hacer por hacerlo ¿qué podría salir por aquí? vale el ídolo óseo ¿dónde está el ídolo óseo? ¿y el decapitado tío? ¿con quién era? espérate esta es una mierda el risonio ¿no? el decapitado también nos viene bien con la botibola ¿no? ¿era? yo no apunto a botibola al final rino bárbaro ídolo óseo yo lo he visto con la botibola era con el cocodrilo todo el rato ¿no? con tu puta madre el cocodrilo vale con la botibola me parece que era el ídolo óseo exacto vale que el problema es con quién que salga lo mejor posible este tiene mucha agilidad pero en cuanto ataque y tal es una mierda es hostia este claro este y equilibramos todo claro 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 con la dracogran 150 135 y 80 o sea tiene no pues sale mejor con el de cada dragón si vale pues puntos de talento pv no antimagos no va a ser mi pana pero bueno y puntos de talento potenciado de ataque no subimos al 12 casi vale y que tiene la dracogran potenciado de defensa y tiene masa este tiene 143 165 y este tiene bueno 165 metido con y este tiene 151 158 este es mejor en ataque y este es mejor en defensa 161 y 103 puntos de ataque y más defensa con 12 si con la dracogran con la dracogran vale antimagos y si no otra cosa antimagos en verdad para que saquealientos dragostocada no está mal y aquí vale sale muy neutro pero bueno va a coger esto ok sacamos el idolosio simplemente por ver que sale básicamente no por otra cosa vale por si sale algo que tiene pinta de que sí pero no lo sé ok que más que más tenemos tío que opciones tenemos yo creo que ya está bien creo que de aquí no merece así ninguno la pena en ese sentido el decapitado pero tenemos al cocodrilo tío el risonio tío risonio con no tan macho risonio es una mierda tío no risonio yo creo será de los que van a aparecer más adelante cuidado las gárgolas hermano no tiene sentido ninguno lo de las gárgolas os lo digo en serio fan de miniataca inio venga sí vamos a poner a estos a estos vale y vamos a a farmear un poquito se perdió a troca vale esto seguramente lo lo corte vale este farmeo y todo el rollo para seguir vale pues señores tenemos ya subido más o menos de nivel simplemente quiero que veamos las funciones que salen bien que lo hemos visto así un poquito por encima antes de igno y dejaríamos el capítulo por aquí ¿por qué? porque me voy a poner a farmear gárgolas o sea de verdad voy a sacar las máximas gárgolas posibles para tener necesito 7 las he contado ya pero quiero enseñaros las funciones vale que salen y están muy tochas o sea no tiene sentido vale esto de aquí bueno sin más empezamos limo este la verdad que no me hace especial ilusión sinceramente porque tiene mucha vida pero ya está a lo mejor con este por tener seguir avanzando pero poco más vale dragón negro me esperaba muchísimo más la verdad aquí hay un problema porque sería con el cocodrilo y el cocodrilo no sé no sé si lo vamos a necesitar para algo mira con el cocodrilo podemos sacar el archidemonio que a lo mejor nos sale hasta más rentable pero con el cocodrilo o la gárgola o alguno de estos vale que no sé cómo están a día de hoy un momentito 98 ataques tío y este 161 este ya es otra cosa vale entonces el dragón negro lo vamos a hacer sí o sí vale ya sería una gárgola la quimera está muy bien vale y lo haremos con el fin de oye ni tan mal la quimera vale tenemos el escorpión blindado pero es que tenemos también al ciclope gigante con el ciclope gigante lo podemos sacar con el escorpión blindado como estáis viendo que este va a ser una de las fusiones vale después que más tenemos el dientes de sable lo veo bastante bien con el no tan macho vale porque tiene muy buen ataque y tal y sobre todo bueno el simple hecho de subir de nivel y tener otras cosas perfecto esto de aquí hay que hacerlo o sea esta de aquí no sé con qué lo voy a fusionar tiene toda la pinta con el abracador tiene toda la pinta no lo sé pero este tiene que estar vale a la armadura tiene que estar el archidemonio el archidemonio me gustaría hacerlo vale porque sé que hay otro que es el archidemonio no está el cuchillo demonio el archidemonio y el archidiablo me parece que es vale que se fusiona con archidemonio y el cuchillo demonio arenoso este vale entonces este lo voy a hacer con el simple hecho de no sé con bueno con uno de los dragones y tal lo subiré y me haré un cuchillo demonio arenoso que tengo que ver cómo conseguirlo que creo que es diablillo más diablillo y no sé algo raro por ahí vale entonces quiero hacerlo en condiciones quiero tenerlo en condiciones y demás no sé si ahora no sé si bueno ahora no obviamente pero no sé dentro de esta noche intentaré para mañana por lo menos tener unas cuantas después el bufón tampoco me convence mucho pero bueno por tener más gente más hecho lo hacemos el necroarpío tiene que estar sí o sí y este hombre vale este hombre que era de mis favoritos en el primero era de rango A la han bajado a B igual que el dragón negro era de S y la han bajado a B no sé por qué y con muy poquitas estrellas el demonio brasilón tiene que estar era uno de los jefes de los boss finales de creo que era el último boss final no el final final pero de los templos del primero sabéis jugar primero sabéis de lo que hablo que sale aquí entonces este también lo vamos a hacer entonces en total sería 1 2 3 4 este me lo he pensado pero por hacer por seguir subiendo y a lo mejor mejorarlo con este ¿sabes? porque comparado con este tiene más agilidad menos sabiduría más repartido el PM puede ser que lo deje aquí tal cual ¿vale? o sea en plan que lo fusione y que una de las fusiones sea con este ¿vale? y entonces tendríamos 1 2 este no lo veo liberlimo además C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 voy a necesitar 10 gárgolas que así a priori vienen siendo 10 cositas de esta bueno la pre de la gárgola la que era blanca que hemos pillado son 10 de eso más la formación que por aquí no hay más nada ¿no? creo yo por aquí no hay nada tío el decapitado me gustaría hacerlo pero el decapitado solo va con el cocodrilo y el cocodrilo no sé ahora lo miraré necesitamos 10 de quiero ver cocodrilo un momentito ¿dónde está el cocohidro? cocohidro ¿dónde estás? aquí porque no quiero joder quiero ver los datos 10 10 bolas almas y 10 y 10 que no me acuerdo ahora mismo imagino que serán con la con la llamita ¿sabes? que eso se puede conseguir bastante eso no no hay problema ninguno porque todos se pueden reclutar y vamos ya bien de nivel y todo el rollo así que no hay problema en el momento que tengamos todo reclutado entonces fusionaré para no perder los ataques y todo el rollo de la gente entonces eso quiero ver simplemente para que veáis cómo se consigue el cocohidro ¿vale? que es que lo conseguí con buah con la armadura hecha el rinoceo hostia esto hay que liar una que flipas hermano sacar el ganforme y ganforme con draconio en la putada no sé el cocohidro hay que tenerlo medianamente entonces claro el decapitador me gustaría pero no sé así que nada guapos os dejo por aquí ¿vale? nada farmaré intentaré que martes capítulo o sea no este va para lunes pues el martes tened todo el equipo preparadito ¿vale? si de hecho ahora voy a iniciar un poquito streaming vamos a jugar un poquito al ópalo seguramente el martes estaremos también con el ópalo a priori si no lo hemos terminado ya pues estaremos con otra cosa y nada guapos capítulo 10 muchas gracias por estar ahí de nuevo y nos vemos en el siguiente que va a estar muy tocho y ya estamos consiguiendo cositas esto ya me gusta más adiós guapos o y Gracias por ver el video.